Hoy nos encontramos junto a la iglesia parroquial de San Miguel en la Plaza Mayor de Valjunquera. ¿Qué tal cómo están? Fin de semana meteorológicamente estable el que tenemos por delante, así que anímense, hagan planes al aire libre, porque la meteorología no va a condicionar en absoluto el devenir del fin de semana. Va a lucir el sol, va a haber temperaturas agradables durante el día. La única nota predominante o discordante pueden ser las temperaturas algo bajas durante la madrugada. Mucha atención, sobre todo los agricultores, no nos cansamos de decirlo, con esas mínimas, sobre todo con los árboles frutales, porque en fondos de los valles rozarán los cero grados. Sin embargo, en zonas de medianías y de cumbres las temperaturas estarán por encima de cinco grados y las máximas, sobre todo, estarán en cualquier caso por encima de los veinte grados. Para mañana sábado puede entrar algo de cierzo, muy débil, puede incluso ello hacer que la mínima del domingo sea más alta y el domingo más de lo mismo, temperaturas en ascenso, sol, ambiente despejado y por lo demás ninguna novedad más. Ya veremos porque la semana que viene sí que parece que vendrían cambios. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a lo incierto del mes de marzo, que dice marzo marcero, tan frío como enero o tan falso como febrero. Que pasen un feliz fin de semana.